Dime a mi gente que es la que hay pues oye estamos con un video Yo vi una en el titulo, dile ahi Yoga Challenge Yoga Couple Challenge Pero esta vez Parte 2 Bueno mi gente a ustedes les gustaron un monton un monton en el primer video Que tuvo unas 1300 views Y pues yo de los otros dijimos pues mira vamos a hacer una parte de dos Porque a la gente le encantó ese video Pero esta vez estamos en un nuevo lugarcito Tu sabes estamos en nuestro nuevo apartamento en Macau Pueden ver la vista mira la playa Adiós Lo que salga Lo que salga Bueno pues ya saben de que se trata el Challenge Vamos a tratar de imitar poses de yoga Para ver que no sale porque yo se que esta vez si Vamos a hacerla a otro nivel Osea nosotros hemos entrenado para esto Y nos sentimos ready a otro nivel Así que vamos a buscar la foto a ver que conseguimos Y vamos para allá Para vamos a hacer nuestra primera pose Sé que estamos en un lugar tu sabes en nuestro televisor Que tienen todo cuidadito Pero vamos a meterle Bueno mi gente hay que arrepanar un poco de sazón tu sabes Porque si es yoga Bueno la música tiene que ser de yoga Así que vamos a darle play papi Uhhh 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 ¿Te escuchas eso? Por favor Tú tienes que estar así Ah si Si Es con las manos Yo loco no vamos a joder Nadie Mi amor es que tu no puedes bajar los brazos Va bien mi amor Mira mi amor dumb Van a enseñar Asos y?. Ya Asos Asos Ay Así Así Él suena Ase No tengo fuerza suficiente y queremos atrever ¡Next! ¡Ahhh! Dale. Trae, dale. Yo tomo la aguanta por si acaso. ¡Ajá! Pero le damos un brin a un nudo. Ok. Ok. ¡Gracias! I lie atina and I'm awake Staring at the wall Open up my window Headfloors out gone No one else around No shoulder takes my eye ¡Ahhh! 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 ¿Para mi? Sí, sí, pero primero ¡Hombre! ¡No! 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 Ay, espero que se haya visto Pero, gente Se vio o no se vio o lo hicimos ¿Se vien para lo abrir? No ¡Se acabó! Si lo hacemos con otra vez Una Nueva Cuidado No, no, no creo que lo estoy haciendo bien En el cuello Oye ¡Ahhh! 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 ¡Ahora parate tú! Bueno, pero también la has parado ¡No! El que haces la fuerza eres tú ¡Ahhh! 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 Quiero que me pague! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya! La mayoría como que no salió. ¿A otra vez? Esta vez como que llevamos uno. Yo creo que llevamos dos dedos. Seguimos. Próximo ya. Con los brazos estirados. Así mismo. Pongo y... Mira, espérate. ¿Ya? ¿Ya? ¿Salió? No, espérate, espérate. Ahora. No, espérate. También nos salió esa. Estamos a fuego. Hola amigos de Indiana B. 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 ¿No lo has visto? Aiden, Aiden. Aiden, Aiden. Los que vinieron para acá. You know who you are bruh. Aiden, man, man. En el P, en el P. Vale. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Papi, esta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos salió, bro. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas pauses. Entonces. Dana, tú haces un pochón y ya. Como una guilleta así. Literalmente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Ah, no. Haciendo. Acarapina, acarapina. 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 Acarapina, acarapina. Acarapina, acarapina. Le spatula, salpina. Patrouna, acarapina. Patrouna, acarapina. Te acuerdo, está correcto. Pedido al sticker. Bermuda. Vamos a la próxima. Esta próxima, aquí van a ver las fotos y todo de las que vamos a tratar ahora. Yo voy a estar abajo, ella va a estar arriba. ¿Cuándo es tu primero? ¿Cómo yo me voy a poner primero? Yo pensé que eras tú la que le voy a hacer. Ah, verdad, dale. 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 ¡Ya! ¿Sí? ¿En serio? No, vamos a hacerlo. Una, dos y tres. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que yo no sé si esa foto te enseña como que tengo que estar así. No. No voy a poder hacerlo. Vamos a hacer este. ¿Cómo vamos a poner ahí? Ay, te voy a poner la mano en el piso. Si supones que la misma mano está ya estira en mi pierna. ¿Cómo vas a ir? Ve, 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 ve. Acho, no. Veamos esto. Bueno, pues ya hemos, la verdad es que posiblemente en el editaje no se sienta, pero lo hemos hecho bastante. Vamos a tratar una última que va a ser una que llevamos tratando hace tiempo, en verdad nunca podemos, pero yo sé que vamos a encontrar la solución. Aquí está la fotito. Zumba. No puedo. No entiendo, bro. Yo quiero que ustedes vean lo fácil que se hace a gente hacer esta. Y nosotros tratamos y no, no podemos. Mira. Mira eso, la muchacha. Loco, mira. Ay, Dios mío. Es expectativa. ¿Querían? We got this. We got this. Ponte música fuerte. Vamos a poner música más fuerte, papi. Vamos a poner música más fuerte para ti. Vamos a poner música más grande. ¡Qué mal! No me tire para atrás. Ahora vamos a hacerlo bien, pero perfecto. Bueno, pues mi gente, yo creo que es verdad que esta fue un poco más exitosa que la otra o no. no me acuerdo muy bien, por hoy terminamos pero nada mi gente espero que les haya gustado denle like suscríbanse, ha hecho manos si les gustó el vlog que hicimos la otra vez, por favor díganos para poder hacer más videitos así como los vlogs díganos que challenge quieren que hagamos o que video quieren que hagamos pronto harán un video con mi hermana porque no, no he hecho video con mi hermana así que estaré haciendo uno con ella pronto, nada mi gente de verdad que gracias por el apoyo que nos han dado en estos últimos días hemos estado posteando ya la semana antifasada, la semana pasada ahora esta semana la próxima semana si les quiere vamos a seguir así y gracias a todos, llevamos por 340 suscriptores que eso está super brutal yo sé que vamos a llegar prontito prontito a los 500 si ya para los 500 suscriptores tengo lo que tengo pensado ready, pues habrá una sorpresita que les estaré anunciando sobre la soft secret ten pendiente vamos a meterle suscríbanse he notado que sigue viendo más gente en mi video que no están suscritas que las que están suscritas así que mira tranquilo si tú no estás suscrito y te gustan mis videos porque los estás viendo hay una partecita que dice subscribe o suscríbete le das para que se ponga así blanquita y al lado va a salir una campanita que le tienes que dar para que seas de los primeros que dan nuestros videos así que nada gracias a mí por el apoyo nos vemos adiós espero que haya gustado todo el video adiós adiós